Si bien es cierto que en los últimos años el Real Madrid no ha sacado canteranos de renombre que hayan triunfado en el primer equipo más allá del mítico 7 Raúl y alguna que otra excepción que lógicamente ha pasado por el Castilla un cierto tiempo de manera puntual lo cierto es que para lo que sí ha servido por el contrario la cantera es para afianzar un negocio que le ha valido al Real Madrid 300 millones de euros en las últimas seis temporadas solamente para que os hagáis una idea el Benfica ha quedado por delante a la hora de recaudar dinero por jugadores a los que ha formado y ha vendido que son 379 que desde luego es una muy buena cifra pero para que veáis que el Real Madrid prácticamente como el Rey Midas todo lo que toca lo convierte en oro lo cierto es que 300 millones de euros es una auténtica barbaridad o sea que al final los revaloriza, los forma, los revaloriza, los vende y hace negocio con ellos los vende o los cede o lo que sea pero en cualquier caso para que veáis que prácticamente todo en el Real Madrid es básicamente hacer negocio, tirar para adelante con las finanzas y a partir de ahí sí podemos ir a inventario lógicamente construir una plantilla de ensueños eso es lo que en mi opinión está costando un poquito más a nivel de ataque pero ya veréis como al final algo sale yo soy optimista, yo creo que al final el Real Madrid no le va a perder ojo al mercado de fichajes y al final ya veréis como nos llevamos una sorpresa este verano yo tengo la confianza, yo quiero pensar que efectivamente va a haber un poquito de salero este verano y que al final por fin vamos a conseguir lo que nos proponemos así que bueno, ahora a partir de ahí vamos a esperar un poco a ver qué pasa pero ya veréis como al final algo sale si hay optimismo ya veréis como incluso Sesco puede darnos la gran sorpresa vamos a esperar un poco a ver 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 Gracias.